¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal y un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hacer un haul de iHerb. Hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo que no grababa un haul de iHerb. He hecho muy pocas compras en el último tiempo, incluso en los últimos años he hecho dos. La anterior fue como en septiembre para que me llegara tipo enero o febrero. Y la última fue en abril y me llegó ahora. Fue bastante rápido. Así que nada, les voy a mostrar las cositas que me pedí, que no son tantas, pero que llegaron en impecable estado. Bueno, yo les he contado en los últimos videos que estoy súper obsesionada y motivadísima con todos los productos en Stick. Y esta vez me pedí tres. Uno es de Physician Formula. La verdad es que este no lo he visto acá y tenía muchas ganas de tenerlo. Se llama Natural Defense Multicolor Stick. Dice que tiene factor de protección solar 20, lo cual está súper bien. Es plástico, es liviano, pero se nota que tiene una cantidad prudente de producto. Venía un poquito checo. Yo dije, ¿llego todo impecable? No. Como que quizás las cosas donde se demoran se derriten un poquito y después vuelven a su estado. Miren. Tiene bastante, bastante producto. El tono es muy bonito y es mate. Cosa que me gusta porque me he comprado otros tipos rubores en crema de acabado más luminoso en el último tiempo. Así que quería tener este mate. Y la verdad es que el empaque es precioso. Me tincaba muchísimo. Este tono se llama Natural Rose. Y es así. Miren. Hoy es que es un acabado como crema y como igual al frotarlo se siente como polvo. La verdad es que está exquisito. Y queda muy, muy bonito el tono. Me gusta mucho. Espero que se vea bien. Que no se queme mucho con la luz. Pero está precioso el tono. Es como el producto más caro de los que me compré. También estaba el que era como en crema. Que tú sacabas un poquito y era rubor en crema. Creo que esto es mucho más fácil porque lo puedes aplicar directamente. O sacar producto con la brocha. En anteriores veces les he recomendado esta brocha para los productos en crema. Y sí. Funciona espectacular. Y esta brocha también la pueden encontrar en iHerb. Y acá también la pueden encontrar en DBS. Es de ELF. Me gusta mucho. Otro producto de Physicians Formula que pedí fue este delineador que también no lo he podido encontrar acá en Chile. Pero sí lo vendieron en algún momento. Y fue un gran favorito mío. Como que estoy volviendo el delineador favorito y eso me hace muy feliz. Es un delineador negro en plumón. También está en café. No sé por qué no me lo pedí en café. Y la verdad es que es muy líquido. Muy negro. Muy fluido. Me permite hacer líneas muy finas. Y eso me encanta. Además, este producto tiene la gran gracia. Bueno, es que es hermoso. El bloqueo es como un poquitito como de presión. Me encanta. No sé si es plástico. Yo creo que es metálico el empaque. Porque se siente pesadito igual. Y se llama Eye Booster Ultra Line Liquid Eyeliner. Dice acá que tiene With Lash Conditioning Serum. Es como que trae incorporado en su fórmula un serum para pestañas que te la fortalece y eso. Y en realidad eso me parece súper interesante. Nunca está de más. Lo único es que en ninguna parte, dice que es el tono 6897 Ultra Black, Ultra Noir. Está hecho en Japón. En ninguna parte dice que es waterproof. Y yo me mojo la mano solamente. Y lo frotamos así. No se sale. ¿Cachai? Entonces en realidad tiene muy buena duración. No dice que es waterproof. Así que no sé si es waterproof. Pero siempre he recordado que tiene muy buena fijación. Funciona genial ese lápiz. También me pedí, continuando con los sticks. Y repitiendo que en realidad yo dije. Ay, venía todo impecable. Mentira. Estos como se derritieron. Se le salió la cabecita y se pegó en la tapa. No importa, ya los recuperé. Estos dos de Ella Girl. Que como ustedes recuerdan ya. Esta marca no la venden. En Chile es súper difícil de encontrar. En algunas tienditas de Instagram. Y en el Herb encuentran Ella Girl. Compré dos tonos. De estos Velvet Blush. Bueno, un Velvet Blush y un Velvet Bronzer. Que dicen contorno en stick ambos. El rosadito se llama Glimmer. Y el cafecito se llama Sweat. No sé si ustedes recuerdan que hace un tiempo yo les mostré este otro. Que también es blush. Es de los mismos. Pero es este clarito que se llamaba Snuggle. La verdad es que el Snuggle es muy muy claro. Entonces es un color clarísimo. Es para pieles mucho más claras que la mía. Porque a mí se me veía muy poco. ¿Se dan cuenta? Está muy muy clarito el tono. El tono que me compré ahora. Como les dije se llama Glimmer. Y este la verdad es que es un poco más oscuro. Tiene unos destellitos donde no refleja. Se ve más el tono. Es un tono rosa y tiene unos reflejos dorados. Es muy lindo. Incluso es mucho más brillante que el Snuggle. Es rosadito con reflejos dorados. En cambio este como que no refleja nada. Por último el Bronzer Sweat. Así el color es precioso. Es un color bronceado precioso. Perfecto. Efectivamente no es como contorno contorno. Sino que es bronceador. Y este no tiene destellitos. Hermoso. Me encanta. Los probé. Y la verdad es que se difuminan súper bien. Se integran muy bien en la piel. Funcionan espectacular. Así que estoy fascinada con ellos. Y me encantaría que los pudieran encontrar acá en Chile más fácil. Por último. Pero no menos importante. Me compré tres esponjas. Pero pagué dos productos. Uno de ellos son estas mini esponjitas de Juno & Co. Recuerdan ustedes la tan famosa esponja de Juno & Co. Esta que es de... Como que se siente como push. Como gamusita. Bueno es microfibra en realidad. La parte de abajo ya se le salieron los pelitos a la mía. La tengo hace mucho tiempo. Y la verdad es que no la uso tanto como debiera. Pero es una muy buena esponja de maquillaje. Bueno ahora vi que en iHerb estaban las mini chiquititas. Que son dos rosaditas. Hoy día ocupé uno para el maquillaje de hoy. Me integró muy muy bien el corrector. Son así. Esta está húmeda. Utilizada de hoy. Esta otra está seca. Se fijan que crece un poquitito. Bueno esta está más sucia también porque la ocupé. Esta está limpiecita. Pero miren que linda es. Exquisita, hermosa. Es súper blandita. Se siente súper bien. Súper suave. Al tener este acabado de pelitos. La verdad es que sirve muy bien para productos muy líquidos. Para productos en crema. Como las barras en stick y eso también funcionan bacán estos terciopelos. Incluso para polvo. Funciona bacán. Así que estoy muy contenta con ellas. Están hermosas estas esponjitas rosadas de microfibra. De la marca Juno. Y la otra esponja que me compré. Venía aquí. Pero yo ya la saqué. Porque yo soy ansiosa y la ocupé. Y estoy súper triste. Porque la verdad es que la ocupé ayer o antes de ayer. No, ya no recuerdo. Ayer la lavé solamente. Me acuerdo. Y bueno. Dice. Esta es de Ecotools. Que es una marca que también pueden encontrar fácilmente en iHerb. Y yo había comprado esta esponja en algún otro momento. Pero no era de este color. Era un verde como más. No sé. Era un verde distinto. Este verde es hermoso. Me encanta el color. Me encanta el color. Dice. The only plant-based blenders. O sea. Dice que es una esponja hecha de ingredientes como más naturales. Basados en plantas. Que para este empaque además se usó un 88% menos de plástico. Que esta esponja tiene la tecnología basada en plantas. En sus ingredientes. Es biodegradable. Entonces la verdad es que como que eso es lo que más fomenta esta esponja. Dice que se debe lavar una vez por semana. Yo la usaría todos los días. La lavaría todos los días. Y que se debe reemplazar cada tres meses. Bueno. Yo la ocupé una vez. La lavé. Y se me rompió. Ay. Pero bueno. Se me hizo un tejito ahí. Bueno. Ahí son dos tajos. Se me rompió súper rápido. Pero bueno. La verdad es que la esponja al lavarla crece un montón. Y es súper blandita. Es súper rica. Me encantan todos los ángulos que tiene. Si te fijas tiene un lado plano aquí corto. Un lado plano largo. El redondito. Por los costados. Tiene bueno. Este borde acá también. Que no es plano. Sino que forma como una. Un pequeño. Una pequeña cara plana por aquí. Y eso está genial. Para limpiar. Me gusta mucho esta esponjita. Ya la ocupé. Así que ahora sí que puedo botar el empaque. Porque quería hablarles con el empaque en la mano. La verdad es que yo en iHerb. Otras cosas que compro son. Por ejemplo. La esponja de Real Techniques. Las brochas de Real Techniques. Que me gustan mucho. Otros accesorios de Real Techniques. Marcas como Physicians Formula. L.A. Girl. Me he comprado también. Cosas de. Por ejemplo. Este tipo de paletas de W7. Las he encontrado en iHerb. También en algún momento compré. Mucha cosmética en iHerb. Las esponjas conyac. Me compré. Limpiadores de rostro. Exfoliantes. Cremitas. Serum. Porque venden de muchas cosas. De todo. Suplementos alimenticios. También venden frutos secos. También venden temacha. También venden. Es de verdad. Una página súper entretenida. Así que les recomiendo que la vayan a visitar. Les voy a dejar abajito en la cajita de información. Mi código de descuento iHerb. Ahora. Mi gran gran recomendación. A través de cómo me di cuenta. De que las cosas sí me llegan. Es que hay que comprarla con el envío más barato. No importa cuánto se demore. Porque si tú pagas DHL. Es aduanazo seguro. Yo la última vez compré menos de 30 dólares. Con el envío salía más de 30 dólares por DHL. Para que me llegara rápido. Porque yo soy ansiosa. Y perdí ese empaque. Esa cajita. Ese pedido. Lo perdí. Porque no estaba dispuesta a pagar los mismos 30 o 28 mil pesos. Que pagué por los productos. Pagarlo en aduana extra. Porque eso me cobraron. Creo que pagué 28. Me estaban cobrando 29 adicional. Entonces dije. No. Yo prefiero perder ese paquete. Que pagar tanto. Así que. Creo que me devolvieron la plata. Creo que te doy mucha suerte. Pero les recomiendo comprar con el envío más económico. Esa es mi recomendación. Abajito en la cajita de información. Mi código de descuento. Para que. A ver si te metes en la pasta de hierro. Y eso fue todo lo que les quería mostrar por el video de hoy. Muchas gracias por verme. No te olvides darle me gusta a este video. Dejar tu comentario. Y además. Suscribirte abajito. Porque es gratis. Activa la campanita. Para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Lagata Makeup. En Instagram. Y en TikTok. Y yo desde acá te dejo. Un beso gigante. Para que nos veamos en el próximo video. Que estén muy bien. Chao.